Cuando el tiempo canalla me arranque de tus brazos No existirán los coches que arañen el asfalto No habrán ordenadores que me quiebren la sesera El día que me muera no querré ninguno cerca Serás la única musa que no ha sido maonesa Y entonces las flores crecerán en las aceras Las cuencas de mis ojos serán la casa de un gusano Borracho de tu nombre, celoso del pasado, celoso del pasado Podrás por la patilla entrar en los teatros No hará falta curar, no va a ser necesario Y llegarán volando mis cenizas encendidas Serán pequeños besos desde la otra vida Desde la otra vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!